Buenos días, estimados estudiantes. Siendo hoy 2 de junio, vamos a iniciar nuestra clase de unidad número 6 en Ciencias Naturales. Y para esta intención nos hemos planteado una sala a foro con una conducción de Camila Herrera y Juan José Quesada. Buenos días, profesor. Por su parte, los panelistas serán Armijos, Cabrera, Castro, Clavijo, Córdoba, Criollo, Delec, Díaz, Escandón y Guamá. La pregunta inicial es, ¿cuáles son las áreas y reservas protegidas en el Ecuador? Hablaremos un poco de la flora, de la fauna de estos lugares, sus etnias o pueblos y nacionalidades que los habitan. Tiene la palabra Camila y Juan. Buenos días, profe. Con todo, buenos días, compañeros. Daremos inicio al foro, debate y discusión en vivo de temas de interés social con preguntas orientadoras. Con el docente, licenciado Miguel Álvarez, y la conducción de Camila Herrera y mi persona, Juan José Quesada. Camila. Ya. Bueno, una vez dada la introducción de mi compañero, yo les voy a hablar sobre las áreas protegidas del Ecuador. En el Ecuador, como todos sabemos, se dividen en tres regiones, costas, sierra y oriente, sin incluir Galapagos. Estas regiones del Ecuador poseen distintas áreas protegidas. Parques nacionales. Estas reservas se dividen en pagos de paso. En doce parques nacionales, cinco reservas biológicas, nueve reservas ecológicas, cuatro reservas de protección de flora y fauna, diez refugios de vida silvestre, cinco reservas marinas, seis áreas nacionales de recreación, una área ecológica de conversión. ¿Cuáles son las áreas y reservas protegidas en el Ecuador, flora y fauna de los lugares, sus etnias, pueblos o nacionalidades que los habitan? Los doce parques nacionales del Ecuador es el Parque Nacional Cayambe Coca, el Parque Nacional Cotopax, el Parque Nacional Cajas, el Parque Nacional Galápagos, Parque Nacional Yanganates, Parque Nacional Machalilla, Parque Nacional Podocarpus, Parque Nacional Sangay, Parque Nacional Sumaco, Napo, Galeras, Parque Nacional Yakuri, Parque Nacional Yasuní y el Parque Nacional Río Né. Las áreas protegidas del Ecuador comprenden 5 millones de hectáreas, que corresponden aproximadamente al 19% del territorio nacional ecuatoriano. Tenemos una gran diversidad entre todo el país, gracias a nuestra ubicación. Son 12 parques nacionales, 9 reservas ecológicas, 5 reservas biológicas, 1 reserva geobotánica, 4 reservas de producción de flora y fauna, 10 regiones de vida silvestre, 5 reservas marinas, 6 áreas nacionales de creación. La flora y fauna del Ecuador se encuentran entre las más diversas del planeta. Ecuador posee 46 ecosistemas, incluyen sierras, páramo, bosques tropicales, selvas y desiertos. Con relación a la flora, posee 8200 especies vegetales. Parque Nacional Cajas, ubicado en el núcleo El Cajas, provincia de la Suay, el oeste de la ciudad de Cuenca, se llega por las vías Cuenca Yasuní. Parque Nacional Cotopaxi, se encuentra ubicado en 60 kilómetros del sur de Quito, en las cercanías del vulcán Cotopaxi. Parque Nacional Galápagos, este parque es el más frecuente por turistas nacionales y extranjeros. Fue declarado el 4 de junio de 1969. Está ubicado 960 kilómetros de la costa occidental del Ecuador. Parque Nacional Yanganates, está formado por algunos pisos altitudinales en ecosistemas de páramo, bosque andino y bosque húmedo montano. La altitud está entre los 1200 a 4571, mediante una topografía bastante irregular. Parque Nacional Machalilla, declaró el 26 de julio de 1979. Su altitud corresponde desde 0 a 850. Está formado además por una franja marina de los dos millas náuticas. Parque Nacional Podocarpus, posee flora y fauna incomparables por biodiversidad, especialmente aves. Orquídeas, plantas como el romerillo, podocarpus, el bosque o el bosque en un lado. Gracias por tu intervención. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Yo, Jennifer Dele. Bueno. Hasta mayo del 2018, el SNAP está compuesto por 56 áreas protegidas distribuidas en las siguientes categorías del manejo. Parque Nacional 12, Reserva Ecológica 9, Reserva Marina 6, Reserva Biológica 5, Reserva de Producción de Fauna 4, Reserva Geobotánica 1, Área Nacional de Recreación 6, Refugio de Vida Silvestre 10, Área Ecológica de Conservación 2 y Área Protegida Comunitaria 1. Yo quiero saber qué significan las áreas protegidas. Las áreas protegidas son esenciales para la conservación de biodiversidad. Sin embargo, el impacto de las actividades humanas provoca efectos negativos sobre los ecosistemas. El cambio climático, la contaminación, la urbanización, la caza furtiva, son solo algunas de las actividades que destruyen la gran biodiversidad que se encuentra en ellos. Los panelistas son quienes defienden estas posturas. Los conductores, que en este caso es Camila Herrera y Juan José Quesada, pues ellos canalizan estas ideas sobre el tema que están tratando y las preguntas que se vayan a formular. Por favor, a la audiencia, al foro, por favor, si tienen alguna pregunta pueden direccionarla a los panelistas que intervinieron en este día. ¿Cuál es la fauna, la flor y la fauna? Que eso nos pedía la pregunta y la mayoría de nosotros no contestamos de esa pregunta. ¿Cuál es la flor y la fauna? ¿Cuál es la flor? En el bosque andino se halla un mamero vulnerable llamado guantan con cola, un roedor de tamaño pequeño y hábitos nocturnos. Los bosques de negrina son un refugio natural para muchas especies. Entre las aves más caracterizadas se hallan las pavas, verdices, tucanes, colibríes y búhos pigmentados. En cuanto a la flora, en las regiones más tropicales crecen palmas, matapalos y helechos gigantes. En la zona de páramos se dividizan bosques de árboles, de chocos, de montes, chuchiracuas y pajornales. Sí. Mi pregunta no fue respondida sobre las etnias. Ya. Yo quisiera compartir más bien como una intervención adicional para que un poco vayan viendo la mecánica del desarrollo del foro. Y bueno, pues yo sí quisiera felicitar porque han tenido un muy buen arranque tanto los panelistas, la conducción y la participación de este foro. Han tenido un muy buen arranque. Bueno, yo podría agregar esto, lo siguiente. ¿Qué son las áreas protegidas? Pues son superficies de tierra o de mar, que ya lo han explicado ustedes, consagradas a la protección y a ese mantenimiento de la biodiversidad. Bien. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo lo siguiente, ¿sí? Si quisiera dar esa pequeña distribución por provincias de los bosques, ¿sí? Podría extenderme en esa explicación. En el ámbito de la fauna, ¿sí? Hay varias especies que anidan, por ejemplo, en el Parque Yasuní. Para romper un poquito la inquietud de Sebastián, ¿sí? Como expositor. Yo me centré en un solo lugar y me propuse el Parque Yasuní como expositor o como panelista. Entonces, si quisiéramos ver las etnias, tendríamos, por ejemplo, los tagaeri, los taromenani, los waurani, que habitan en esta región del Parque Yasuní. El Parque Yasuní, pues, es un compuesto de algunos campos y su identificación está dada por las siglas ITT, campo ITT, que significa la I, Ispingo, la T, Tambococha, y la siguiente T, que compone los campos ITT, Tiputini. Entonces sería Ispingo, Tambococha y Tiputini, en esta gran reserva. Y el río que circunda el Parque Yasuní, pues, es el Napo. Yo, de algún modo, podría presentar, o sea, de forma abierta como parte de los panelistas, una experiencia sobre estas comunidades. Incluso la problemática social en la cual, por ejemplo, los tagaeri o los waurani empiezan a matarse indiscriminadamente, empiezan a exterminarse. Entonces eso también crea un conflicto social en el Ecuador y, sobre todo, en la parte legislativa, en la ley. ¿Sí? Ya, entonces, por ahí... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque supuestamente ellos están buscando el control del territorio. Los unos no quieren coexistir con los otros. Ese es el problema. Y entonces empiezan a invadirse ciertos territorios en donde creen que, por ejemplo, tagaeris, por derecho ancestral les corresponde a ellos. Y los taromenani o los waurani, pues, también dicen, no, por derecho ancestral nos pertenecen a nosotros. Una cosa sí quisiera, por ejemplo, mencionar es que estos territorios y el Gran Parque Yasuni, pues, ha sido continuamente un motivo de debate porque hay grandes yacimientos de petróleo. Y la disputa es entre proteger estas grandes reservas de biodiversidad o explotarlas. ¿Qué sería mejor, explotar o mantener o conservar y preservar la biodiversidad? Entonces eso sería, por ejemplo, una pregunta abierta al público que alguien de pronto dice, yo no estoy de acuerdo que se explote el petróleo en esas regiones. Creo que deberíamos apuntar hacia una modernización por nuestros mercados o por nuestra industria en particular. ¿Sí? Entonces ese es el ambiente del foro. ¿Sí? Buscar la discusión con los panelistas. Ellos ya nos exponen y buscamos esa discusión con los panelistas. Buscar la discusión con los panelistas.